¿No les pasa que muchas veces llegan a un museo y no pueden entender qué es lo que está pasando dentro de él? Me refiero a que resulta un poco complicado muchas veces comprender una pieza de arte ¿O no les pasa que a veces ven esto o esto o tal vez esto o esto? Y no pueden dejar de ver más allá de ser pinturas bonitas y su excelente técnica ¿Por qué esto podría ser arte si cualquier persona que tiene una buena técnica en teoría también podría estar haciendo lo mismo y podría estar en un museo? ¿Por qué esas piezas en específico son las que están? O peor, entran y ven esto o esto o de nuevo esto o esto Y resulta que tú no puedes dejar de ver que esas cosas son objetos de tu vida diaria Objetos que son absurdos, bueno no absurdos en sí, o sea son absurdos porque están dentro de un museo y tú los estás viendo y es como de ¿Por qué pasa esto? Y entonces te haces esa pregunta ¿Qué es arte? Pero no, eso es demasiado, de verdad, es una pregunta bastante compleja Creo que para empezar deberíamos de plantearnos una pregunta muy muy sencilla ¿Por qué esto es arte y por qué yo no puedo entenderlo? Y tranquilos, tampoco es algo tan difícil, o sea la verdad es que muchas veces solo se trata de empezar a ver las cosas diferentes Ver más allá de lo que nos están mostrando Como dicen por ahí hay que observar para ver Mi nombre es Torian y bienvenidos a mi espacio virtual En este video vamos a hablar de las obras de arte, no del arte como tal, sino de las obras de arte Para el arte luego hablamos en otro video de eso Pero bueno, ¿Qué es una obra de arte? Pues bueno, una obra de arte es el resultado de muchísimos factores que al final terminan siendo narrados por un autor O sea que una obra de arte siempre es como un pedazo de historia que nos está contando alguien Y el formato en el que el arte se presenta, bueno sin contar la música y sin contar De hecho creo que solamente la música Bueno, el formato en el que se nos presenta normalmente el arte es a través de la imagen Sobre esto hay que tener en cuenta que todo lo que nuestro ojo ve es una imagen Pero el arte crea representaciones del entorno a partir de diferentes formatos O sea, fotografía, pintura, escultura, arquitectura, instalación, performance, video, etc Todas las obras de arte son imágenes que son un código que van más allá de la idea de ser bonitos Y estos códigos están conformados por muchísimas cosas Como los materiales, la composición, los colores, el formato, los símbolos que están escondidos dentro de la obra de arte Hay muchísimas cosas que nos ayudan a entender que esto es un código Y bueno, si es un código, obviamente está esperando a ser decodificado Y quienes lo decodifican, obviamente nosotros El problema es cuando no podemos entender estos códigos y por lo tanto no podemos entender las obras de arte Pero bueno, tampoco voy a marearlos con muchísima información Básicamente vamos al grano Para poder entender una obra de arte necesitamos de tres cosas La primera es saber la motivación del artista La segunda es la validez a través del tiempo Y la última, pero no por eso menos importante, el contexto histórico Ya sé, ya sé que muchos están pensando Oye, ¿pero qué pasa con la técnica? Pues nada, o sea, la técnica sí es importante para poder entender el código más claramente Pero no es fundamental para que una obra de arte sea o no sea arte O sea, eso es independiente Y bueno, al final cada obra tiene su propia técnica Al final cada obra tiene su propio lenguaje Por lo cual tiene su propio código No podemos llegar y pensar en la pintura y criticar la pintura a través de la escultura Porque no va de lo mismo Y no podemos llegar y criticar la instalación a partir de la escultura O el performance a partir de la pintura Porque son disciplinas completamente diferentes que tienen sus propios criterios Por ejemplo, estas dos piezas hablan sobre la pureza Por un lado tenemos la Inmaculada Concepción de María Esta pintura tiene en su interior un tema consecuencia del concilio de Trento Este fue un hecho histórico en el cual se busca subrayar de forma apasionada las virtudes de la Virgen Y sobre todo su maternidad virginal Lo cual siguió como respuesta a la postura del protestantismo que no cree en su divinidad En pocas palabras, esta pintura busca reafirmar y retratar la divinidad y la pureza de la Virgen Y por el otro lado tenemos a Malevich Esta pintura se hizo justo en el momento de la experimentación de la pintura Que terminaría desarrollando la abstracción dentro de la historia del arte No solo le interesa liberar el arte de cualquier tema y dirección Sino también convertir el arte en lo más puro de los lenguajes Pura pintura, geometría básica y colores muy básicos sin mezclas En pocas palabras, esta pintura busca hacer que la pintura hable de sí misma O sea, que la pintura pueda articular un lenguaje sin necesidad de tener referencias externas Sin necesidad de tener que hablar de un tema externo Sino hablar de la misma pintura Y esto lo hace de una manera muy sencilla Utilizando el color blanco y haciendo un cuadro sobre un cuadro blanco Y ya, básicamente eso es todo, es puro Y bueno, al final ambas hablan de la pureza Y ya ambas quieren o buscan romper un paradigma Que se tenía pensado en cierto contexto histórico Funcionan como piezas de arte y por eso están en museos Y bueno, a pesar de que cada una tiene diferente tipo de técnica No podríamos criticar al cuadro de Malevich Pensando en la técnica que tiene la Inmaculada Concepción de María Y al revés, no podemos criticar a la Inmaculada Concepción de María Pensando en el cuadro de Malevich Porque ambos son completamente distintos Como les digo, al final ambos son arte Ambos están en museos Y al final a nosotros como espectador Solamente nos queda decidir cuál de los dos nos gusta más Así que bien, recordemos Necesitamos para poder entender una obra de arte Motivación del artista El creador en sí no es importante O sea, me refiero a su vida Yo sé que eso sonó bastante mal No soy un psicópata, asesino, ni nada por el estilo No me refería exactamente a que la vida de él no vale O sea, todas las vidas valen obviamente ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, me refiero a que no es importante sabernos como su biografía Sino más bien el pensamiento o la visión que esa persona Que ese autor tenía De su entorno, de su contexto histórico Porque así como él veía Esta visión del mundo Otras personas también lo hacían Por eso existen corrientes artísticas Existen líneas de creación O sea, hay gente que piensa muy parecido O gente que más o menos tiene la misma idea Sobre ciertas cosas que pasan en su entorno Y esas personas terminan haciendo cosas parecidas Entonces Podemos entender más fácilmente a un autor Cuando entendemos cómo ve el mundo Porque así podemos ponerlo dentro de cierta corriente O podemos encasillarlo En cierto movimiento artístico Todas las obras de arte hablan de un contexto histórico Todas las piezas de arte siempre están refiriéndose a algo que está pasando en su entorno Bueno, no todas Porque de hecho, como les digo Como Malevich lo intentó Hay ciertas obras que después intentaron hablar de la misma pintura O del mismo arte Pero también eso es un contexto histórico Y bueno, el arte lleva muchísimo tiempo en el mundo O sea, el arte existe desde que el humano pisó la tierra Los primeros pobladores empezaron a hacer arte al instante Y obviamente con el paso de los años Con el paso del tiempo Las obras de arte empiezan a desvanecerse O a transcribirse Y esto conlleva a destacar a las instituciones privadas Que conservan y que rearticulan las piezas Para que nosotros podamos entenderlas a partir de nuestros contextos Y esto nos ayuda a sensibilizarnos como sociedad Ante su valor artístico o cultural Aunque bueno, no siempre se revive la obra de arte A veces pasa que con la reinterpretación de una obra de arte En un nuevo contexto histórico Estas se destruyen Como en el caso de Malevich Y sus escritos defendiendo la pintura abstracta Los escritos de Malevich Que hablaban sobre la pintura abstracta Cambiaron de contexto radicalmente Cuando llegó la ideología nazi Y fueron completamente destruidos Los nazis consideraban el arte abstracto Como un arte degenerado Y un arte que tenía que ser destruido Así que pues destruyeron algo así como 650 cuadros y pinturas Y obras de arte alrededor del mundo Y con esto más o menos Algo así como 102 artistas Fueron callados y son borrados de la historia del arte Obviamente fue por una falta de entendimiento Sobre los procesos artísticos Y porque estaban bastante locos Y esto nos lleva al siguiente punto Validez a través del tiempo Como les digo La obra de arte muchas veces se trata de reinterpretaciones Que nosotros como espectadores le damos Por eso se dice que el arte es subjetivo Aunque para serles muy sinceros La palabra subjetiva es una palabra muy amplia No solo se trata de los sentimientos que la obra te pueda generar Sino de como entiendes tu la obra Muchas veces nosotros como espectadores No logramos reconocer los códigos O las cosas que el artista quiso enseñarnos Pero encontramos nuevos O agregamos nuevos Y ahí es cuando una obra de arte se reconstruye Y ahí es cuando la obra trasciende Porque así puede pasar a lo largo del tiempo Y obviamente esto de agregarle nuevos valores No solamente tiene que ver con los sentimientos De decir Ah es que me hizo sentir triste Y ya no O sea no Obviamente no Tiene que ver con muchos otros valores Y para esto se encarga un tipo de personas en específico Por eso les digo que esto de los sentimientos No es algo que en si haga que tu puedas reconfigurar la pieza Sino que tiene que ver con otras mas cosas Y de hecho una de las grandes cosas que aportan bastante A poder reconstruir nosotros las obras de arte Son los medios de difusión de ella Los museos Los reconocimientos de patrimonio cultural y artístico La misma educación Y todo ese tipo de cosas que nos ayuda a poder entender Y que nos enseñan Que es la historia del arte Que es el arte Y por qué eso que está ahí es arte Y esto nos lleva al otro nivel para poder entender Que es una obra de arte Contexto histórico Esto es algo muy muy difícil Porque se trata de saber la historia de cada obra de arte Pero no te agobies Eso no es algo que tú como espectador hagas Porque para eso existen los historiadores de arte Y ellos dedican su trabajo y su estudio A investigar y a conocer Todas las obras de arte del mundo Ser historiador del arte es ser un profesionista Y es ser un experto Obviamente hay historiadores interesados Específicamente en ciertas corrientes artísticas Momentos históricos E inclusive historiadores Que solo se enfocan en estudiar a un artista Así que básicamente la tarea del historiador del arte Es investigar todo esto sobre las obras de arte Difundir esa investigación Y después ayuda a la conservación de las obras de arte Muchas veces el arte se va destruyendo por su antigüedad Y el historiador descubre eso en su investigación Así que recurre a un restaurador Para conservar la pieza Y que ésta siga viviendo para ser observada por nosotros Así que no te preocupes por esta parte Cuando tú llegas a un museo de arte Normalmente en cada pieza Y en cada sala Se encuentran diferentes tipos de textos Se pueden encontrar las fichas técnicas Que normalmente vienen con el nombre del autor Con el nombre de la pieza Con el tamaño de la pieza Con la técnica de la pieza Y a veces pueden contener una pequeña sinopsis Que te cuento un poquito sobre la pieza Un poquito del tema de la pieza Y si no viene la pequeña sinopsis Normalmente en las paredes Viene algo que se llama texto curatorial El texto curatorial lo que hace es Básicamente te va explicando un poco Te va anclando un poco la historia de cada pieza La historia de cada sala Y ese tipo de cosas Te dan como un entendimiento Sobre lo que está pasando dentro del museo Esto pasa en todos los museos O sea no importa si es de arte contemporáneo O de arte tradicional O sea en todos, todos, todos los museos En todos pasa esto de que hay textos Y estos textos ayudan simplemente a comprender Lo que está pasando dentro del museo Imagínate entrar a un museo de historia natural O de biología O ese tipo de museos como muy muy de intelectuales Imagínate entrar a ese tipo de museos Y guiarte solamente por las maquetas que hay en cada sala Obviamente no vas a entender absolutamente nada Tienes que ir leyendo un poquito de lo que hay Entonces básicamente así también funciona el arte Y pues básicamente con esto podemos entender el arte No necesitamos más que esto Solamente estos tres puntos Bueno, a veces necesitamos deslindarnos un poco De ciertos prejuicios y de ciertos paradigmas que tenemos sobre el arte Y empezar a entender que el arte no solamente es como algo Que tiene que ver con sentimientos y con subjetividad Sino que a veces hay otras cosas que pueden llegar a ser una pieza bastante interesante Y que al final tú sales de un museo de arte Y puedes salir con un montón de reflexiones Y con un montón de cosas en la cabeza Porque el arte hace eso El arte al final te ayuda a pensar y a reflexionar Sobre ciertas cosas que suceden en tu entorno En mi opinión para poder entender las obras de arte No necesitamos ser unos intelectuales Ni unos eruditos Ni unos pretenciosos culturales sobre el arte O sea, no necesitamos nada de eso Solo necesitamos ser un poco más sensibles Ante las imágenes que nos presentan Indagar un poco más ante ellas Y poder descubrir cosas que no están ahí a simple vista Pero que sí podemos observar si miramos un poco más allá El arte es bello porque a partir del arte Podemos observarnos a nosotros mismos Y pues díganme ustedes ¿Qué opinan al respecto de todo esto? Espero que hayan disfrutado muchísimo este video Si les gustó el contenido del canal Por favor, suscríbanse Si les gustó el video, compartanlo Denle un bonito like Y pues nada, aquí les dejo mis redes sociales Para que vayan y me sigan En la descripción del video Les voy a dejar algunas referencias Que tomé para poder hablar de este tema En este video Y así si ustedes quieren puedan leerlas Si no, pues no lo lean y ya No importa, no pasa nada Bueno, en fin Eso es todo chicos Y sin nada más que decir Los veo en el próximo video Bye